Su nombre era Gabriela, aunque la gente la conocía como Gabi, era una chica dulce dispuesta a ayudar a todo aquel que lo necesitara. Ella venía de una familia religiosa, por sus mismas creencias eran personas represivas, anticuadas y no comprensivas, era difícil ser diferente en el entorno en el que vivía. La sociedad tampoco era comprensiva con ella, de hecho sus compañeros de clase solían juzgarla de rara y loca, el motivo? Que no solía pensar igual que los demás, ella tenía ambiciones y sueños que los demás consideraban locuras. Amaba Five Nights at Freddy's, las creaciones de Tim Burton, los libros y Death Note, incluso solía pensar como Light Yagami, el protagonista de este anime lo cual le trajo muchos problemas, pero por sobre todas las cosas amaba los creepypastas, los consideraba su familia. Cuando tenía 9 años comenzó al leerlos, se sentía identificada con todo ese dolor y sufrimiento que llevaba a la demencia, sentía que por fin existía alguien que comprendía su dolor, que estás leyendo rara? Iván le arrebató a Gabi la hoja en la que estaba escrito el creepypasta de Shudgensers regresamelo. ¿Y por qué lo haría, eh? Te acusaré con la maestra. Iván soltó una carcajada, ¿y crees que te va a creer? Todos saben bien que estás loca y nadie le cree a un loco. Deja de soñar, estúpida. Iván tomó la botella de agua de Gabi y lo vació sobre la hoja para luego pisotearla y arrojarle la botella vacía a su dueña, los ojos de Gabi se llenaron de lágrimas. Las cosas no hicieron más que empeorar, pues sus compañeros solían alejarse de ella y nadie la quería. Cierto día después del receso ella se dirigía a su clase cuando tres chicos quizá un año mayores que ella salieron a su paso, uno le tapó la boca mientras que entre los otros dos la cargaron y metieron en el cuarto de limpieza el cual era una bodega bastante oscura, estaba asustada y sin saber qué hacer, intuía que algo estaba muy mal, los chicos comenzaron a tocar su cintura mientras ella lloraba y trataba de zafarse. Un ruido de pasos cercanos alertó a sus agresores quienes salieron corriendo, Gabi se escondió mientras el conserje tomaba la escoba que necesitaba y se retiraba, haciendo caso a su sentido común, salió corriendo después por si ellos regresaban. Nunca le dijo nada a nadie de aquellos sucesos. El tiempo pasó y Gabi se convirtió en una hermosa joven de 13 años, en la secundaria las cosas no eran tan difíciles como en la primaria, pero eso no significa que no la molestarán, la gente siempre teme a lo diferente, quizá aquellas chicas y chicos bobos y descerebrados, añoraban tener la visión profunda de las cosas que ella tenía, quizá envidiaban su inteligencia, o una mezcla de todo aquello, seguramente sentían que era superior a ellos y por eso querían destruirla, hacerla sentir inferior. Hubieran logrado su cometido de no ser porque ella sacaba fuerzas de su amada familia Creepypasta, cada vez que llegaba a casa después de un día difícil buscaba fuerza en cada palabra de cada historia. Fue incapaz de ocultar a sus padres lo mucho que significaban los Creepypastas para ella, su reacción fue la peor, se asustaron al leer las historias de aquellos seres capaces de tomar vidas como si nada, no fueron capaces de ver lo que había más allá de aquellas máscaras, de aquellas sonrisas, de aquellos rostros inexpresivos. No supieron ver por qué ella los amaba tanto, porque ellos habían sufrido, cada uno de manera distinta pero todos podrían comprenderse entre sí al contarse su vida y eso era lo que los hacía especiales, lo que los convertía en la familia de Gabby, solo ellos eran capaces de hacerla sentir aceptada y querida aunque jamás los hubiese visto. Ahora no solo tenía que soportar las burlas de sus compañeros y la incomprensión de sus maestros sino también el enojo de sus padres y los sermones de la psicóloga quien decía que su forma de pensar no era funcional, con frecuencia Gabriela se preguntaba quién era ella para decir que era o no funcional, Gabby se consideraba a sí misma como un ángel así que también se preguntaba quién es esta humana estúpida para decirle a un ángel qué hacer. Sin embargo no todo en su vida era malo pues conoció a un chico que si bien no era perfecto la comprendía, no tardaron en hacerse novios y así duró un año entero, sin embargo un día todo cambió. Gabby no había dejado de pensar en su amor durante todas las vacaciones y estaba ansiosa por volver a verlo, así que cuando llegó a la escuela se acercó a él pero no la recibió con la alegría con la que acostumbraba, Gabby tenemos que hablar ambos se sentaron en una banca de la escuela, yo, ya no puedo ser tu novio, ¿qué? ¿pero por qué? pregunto ella sintiendo como su corazón se rompía en mil pedazos, escucha desde hace tiempo lo nuestro ya no funciona. Yo ya no te amo Gabby. Lo siento pero nuestra relación llega hasta aquí y sin más él se retiró. Esa tarde ella lloraba sobre su almohada preguntándose que había hecho mal, su pregunta se contestaría muy pronto, al día siguiente al salir de la escuela vio a su ex novio besando a una chica de cabello largo chino, no dijo nada solo se retiró sabiendo que él la había traicionado. Tiempo después cuando tenía 15 años y estudiaba la preparatoria consiguió el permiso de sus padres para salir al parque que quedaba a un minuto de su casa, ya fuera a leer o simplemente a meditar o ver a los niños jugar, había crecido y sin embargo seguía amando a los creepypastas tanto como siempre, pero eso no significaba que no hubiera cambiado. Ya no creía en los hombres ni en el amor. Una de aquellas tardes estaba leyendo un libro titulado La Donante de Huesos cuando una voz la sacó de su concentración, ¿Quieres una rosa? Aquella voz era muy masculina pero a la vez con un toque suave y otro metálico que la hacía atractiva, ella se giró para ver al propietario de aquella voz tan particular, se encontró con un joven algo mayor que ella quizá tuviera 17 o 18 años, su cabello era blanco y llegaba más abajo de sus hombros, llevaba un sombrero negro, sus ojos eran azules y mostraba una sonrisa pícara mientras que en su mano sostenía una rosa de color rojo intenso, llevaba puesto un abrigo color negro y un pantalón de vestir del mismo color junto con zapatos de traje además de una corbata negra de la cual sólo se veía el nudo. Aquella apariencia le resultaba muy familiar a Gabriela, o Fenderman. Pensó para sí misma, ella conocía muy bien a aquel ser de carácter apasionado y caprichoso que sólo veía a las mujeres como una simple diversión, pues ella no sería una más del montón, no gracias. La sonrisa del joven se torció en una mueca de desagrado. Como quieras. Y sin más se marchó pero el asunto estaba lejos de terminar, con el paso de los días varias cosas de Gabri desaparecían de su lugar y aparecían en otro además de que se sentía observada, aún así no le daba miedo sino más bien risa, pues aquel ser se comportaba como un niño berrinchudo o un amante despechado, más cierto día su risa se tornó en enojo al desaparecer uno de sus juguetes más preciados, a pesar de tener 15 años seguía conservando todos sus juguetes, incluso adquiría nuevos a los cuales bañaba y vestía como si pudieran sentir algo. Y es que ello era uno de sus pasatiempos favoritos, además de que todas las tardes desde aquel día en la banca donde solía sentarse él dejaba siempre una rosa roja la cual ella ignoraba por completo. Esa tarde Gabi encontró como de costumbre la ya mencionada rosa, ¿por qué te llevaste mi muñeco? Pregunto ella con un tono serio pero que dejaba ver su molestia, el joven soltó una risa para después responder. Me desagradan las cosas infantiles. Lo sé, sé también que sueles elegir a chicas antisociales con una mentalidad apática hacia la vida. La risa de Ofenderman paró al escuchar sus palabras, siendo reemplazada por una mueca de disgusto, Gabi sonrió victoriosa. No es un secreto para nadie pero si te das el tiempo de conocerme te darás cuenta que no soy así. ¿Para qué me interesaría conocerte? No eres más que una chica más. ¿Entonces por qué insistes? Ofenderman soltó una carcajada. ¿Qué inocentes son los humanos? Cuando yo quiero algo lo consigo. La sonrisa de Gabi no se borró. Debes saber que no soy una humana sino un ángel, Dollhouse la locura está en el ojo de quien la mira. Y con esas palabras tomó su libro y se retiró dejando a Ofenderman un tanto sorprendido, quizá era cierto que esa chica era diferente y aunque lo que le ocurriera no era de su más mínimo interés y sentía curiosidad, fue así que comenzó a seguirla y espiarla, ella se daba cuenta perfectamente pero no decía nada, cada tarde se sentaba en la misma banca del parque a conversar con él, Gabi pronto aprendió que era un ser de carácter cambiante y caprichoso, muy temperamental y con un sentido del humor negro, solía ser sarcástico pero a ella le agradaba aunque nunca se lo mostró, por su parte él aprendió parte de lo que ella había vivido, que era una chica de carácter fuerte aunque un tanto infantil en ocasiones, lo cual le molestaba pero no en exceso, era soberbia y tenía una forma profunda de ver la vida y a las personas, solía hablar de manera seria pero no áspera sin perder ese toque sonoro que caracterizaba su voz y de vez en cuando reír del humor negro que él solía poseer. Cierto día él le preguntó, ¿qué significa la frase que me dijiste la primera vez que hablamos? Gabi suspiró para después responder. Debes estar atento cuando uno de los míos te dé una lección como está porque es algo que no repetiré, Dollhouse viene del título de una canción, mi canción favorita, ¿sólo eso? Le interrumpió él formando una sonrisa. Déjame terminar. Le regaño Gabi. Oh lo siento, esa canción significa mucho para mí porque siento que la letra A habla sobre los creepypastas y sobre mí, cuando era una niña creía que todos se conocían y eran amigos, cuando crecí comprendí que las cosas no eran así de simples, pero tengo la esperanza de que algún día ellos podrán ver que ganan más, estando unidos que matándose unos a otros, se quizá algún día se unan y logren ser la familia más poderosa de la Tierra y yo, espero estar ahí para verlo. Y la otra parte. La locura está en el ojo de quien la mira, viene de algo que aprendí con el tiempo, la locura está en nuestros ojos porque mi forma de ver la vida puede parecerle una locura a otra persona así como a mí su forma de vivir puede parecerme locura, ¿lo entiendes? Ofenderman me dito un momento para asimilar lo que ella le había dicho, finalmente hablo. Nunca había conocido a alguien que hubiera descubierto una verdad así por sí solo, y tú, lo lograste. Ella se sonrojó. Gracias. Después de eso ella se marchó a casa. Una tarde Gaby no lo encontró sino que en su lugar vio sobre la banca una rosa morada y una nota, sabiendo a lo que se arriesgaba tomó la nota. Gaby puedes tomar la rosa sin miedo, si lo haces lograrás ver algo que nadie por mucho que haya leído sobre creepypastas o sobre mí podría averiguar. Ella desconfió pues aquello podía ser una simple trampa de Ofenderman para salirse con la suya y ella no sería tan tonta como para caer en ella así que se fue sin la rosa al día siguiente, no había rosa ni nada parecido, tampoco señales de él así que ella pensó que finalmente se había rendido, miró a sus pies y encontró un collar que parecía muy antiguo, al abrirlo pudo ver una fotografía a blanco y negro de una joven de quizá 20 o 25 años, vestía muy diferente pues su vestido parecía sacado de una película de la época victoriana, su cabello era lacio posiblemente rubio o pelirrojo y estaba suelto cayendo graciosamente sobre sus hombros mientras que sus ojos parecían ser de un color claro quizá verde o azul, ella se llevó el collar y lo puso en su joyero. Esa noche soñó con un pueblo pequeño, logró ver a ese joven que la había acompañado todas las tardes, era ofenderman pero estaba triste pues observaba a la joven de la fotografía recibir el ramo de rosas de un joven rubio quien después la besaba, él solo dejaba caer la única rosa que llevaba en su mano para el amor de su vida sabiendo que había sido traicionado, después estaba junto a un río pensando en poner fin a su sufrimiento, cuando una voz le ofrecía un trato, él lo aceptaba y su apariencia cambiaba a la que ya todos conocen, finalmente él buscaba a aquella mujer de cabello rubio y ojos verdes para cumplir su venganza después de lo cual él se permitía llorar por última vez antes de emprender su camino. Gabriela despertó sobresaltada, al fin podía comprender lo mucho que él había sufrido pues no se sabía su origen a ciencia cierta. Se llamaba Ana Gaby. Estuvo a punto de gritar al contemplar a ofenderman sentado al lado de su cama pero logró tranquilizarse. En verdad lo siento. Sé que puedes entenderme. ¿Por qué decidiste decírmelo? ¿Por qué? He llegado a quererte. Y sin más desapareció dejando a Gabi con mil sentimientos atorados en su ser, en ese momento descubrió en su mesa de noche un hermoso anillo con un corazón relleno con una piedra color rosa y otro sin piedra alguna color dorado, estaba rodeado por pequeñas piedras que brillaban como diamantes, de inmediato se lo colocó y durmió esperando que aquello no fuera un sueño a la mañana siguiente, salió en todos los medios de comunicación que un ser blanco de piel y con solo su boca había sido capturado. Las autoridades especulan que podría tratarse de un extraterrestre, eso es todo por el momento pero los mantendremos informados. Los padres de Gabi le cambiaron de canal pensando que no era más que un engaño en el que solo podrían caer los ingenuos pero Gabi sabía que se trataba de ofender a man, en el momento que escuchó la noticia supo que se había enamorado de él, era la única explicación posible para la avalancha de sentimientos que experimentaba y ahora quizá lo perdería para siempre. Esa tarde ella estaba en el parque, esperando, negándose a aceptar la verdad, anhelando verlo aparecer con esa sonrisa cálida y pícara que siempre lucía, pero no fue así pues anocheció y él no llegó, ella sabía que seguramente la castigarían por su tardanza pero no le importó, incapaz de contenerse más rompió en llanto. ¿Quedarías para salvarlo? Aquella voz potente como un trueno e imponente como la misma obscuridad lo era hizo a Gabi despertar de su trance, haciéndole sentir un terror descomunal, algo como nunca había experimentado, frente a ella apareció un círculo de fuego mientras que las lámparas que rodeaban el parque se apagaron de golpe, un ser de apariencia sobrecogedora apareció en medio del fuego, su piel era negra, sus ojos rojos como la sangre y poseía siete bocas que hablaban en diferentes idiomas a excepción de la séptima, ella hizo una reverencia sin atreverse a levantar de nuevo la mirada, salgo. Mi señor. ¿A qué debo el honor de su presencia? Veo que no eres como la mayoría de esos humanos estúpidos, tienes miedo pero eres capaz de mostrarme tu respeto, quizá no me haya tomado la molestia en vano. Río él mientras que Gabi quedó en silencio. Te repito mi pregunta, ¿qué estarías dispuesta a dar para salvarlo? Gabi quedó en blanco, aquella no era una cuestión de juego, sabía que Salgo nunca daba nada gratis y sabía que el precio sería alto, ¿acaso estaba ella dispuesta a perder cualquier cosa por la vida de Offenderman? Estaba confundida pero no solo estaba aquella cuestión sino otra que tenía aún más fuerza para ella, ¿acaso quería volver a esa vida de dolor, incomprensión y rechazo? Miro el anillo en su dedo. Había tomado una decisión. Todo lo que usted me pida. Salgo sonrió complacido. ¿Qué quieres que te dé? Lo sencillo hubiera sido pedir que Offenderman fuera libre pero Gabi era más astuta, meditó por un buen rato hasta que las palabras salieron de su boca, exclamadas con seguridad y respeto a la vez. Quiero poder volar, controlar el fuego y poder producirlo sin que me haga daño alguno, una espada de fuego que aparezca cada vez que sea mi voluntad y que atreves de ella yo pueda absorber el poder o la vida de mi rival, volverme humo cada vez que lo requiera, tener un campo de fuerza anti-balas, tener control sobre los sueños de cualquier persona y el poder de conceder cualquier cosa a cualquiera, a cambio de eso le entregaré las almas de todas mis víctimas más lo que quiera pedirme. Salgo soltó una carcajada. Eres bastante osada, pero puedo concederte lo que pides solo que no podrás revivir a nadie ni tampoco hacerlo inmortal, ¿cuál será el precio? Todo a su tiempo niña, pronto lo verás, acércate Gabi se acercó lentamente hasta que estuvo fuera del círculo. Entra le ordenó salgo, con temor Gabi obedeció, ya no había marcha atrás, las llamadas envolvieron su cuerpo, jamás había sentido un dolor tan intenso como aquel, solo deseaba morir para dejar de sentir esa espantosa sensación, finalmente perdió el conocimiento. Cuando despertó todo había desaparecido, no sabía cuánto tiempo había pasado, pero posiblemente ya era de madrugada, pues el aire soplaba frío y las calles estaban desiertas, Gabi corrió a su casa a toda velocidad, encontró la puerta abierta, al entrar buscó a sus padres por todas partes más no los encontró. Ya has pagado tu deuda jajajal. La estridente risa de salgo resonó por la casa vacía, en ese momento ella supo que no volvería a verlos, se permitió llorar porque a pesar de todo lo que había sufrido recordó cada hermoso momento que pasó con ellos, amaba a sus padres a pesar de que nunca la hubieran entendido pero sabía que había sido lo mejor. Todo ángel necesita alas. De su espalda surgieron dos alas de ángel con plumas negras como las de un cuervo, en ese momento paró de llorar, tomó su ropa favorita que consistía en un vestido corto de color negro, unas medias arriba de la rodilla del mismo color, zapatos de plataforma negros y un antifaz plateado, finalmente se colocó encima su abrigo negro pues hacía frío afuera, descubrió que sus alas aparecían y desaparecían a voluntad así que las ocultó, dejó que su cabello castaño corto a la altura de sus hombros estuviera suelto, su mirada castaña ahora no era la misma, aquella chica frágil y sumisa había desaparecido, dejando aparecer a un ángel fuerte y poderoso, dejando renacer a Gabi como Gabriela el ángel de negro. Dio un último vistazo a su cuarto, topándose con su colección de juguetes, los echó a una maleta junto con una pulsera de perlas que era de su madre, después salió de la casa. ¡Miau, hola Lul! Las lágrimas asomaron de nuevo a sus ojos mientras su pequeña gata ronroneaba. ¡Tengo que irme, prométeme que te cuidaras mi niña! ¡Miau! Esa es mi gatita. La cargo y salió volando, finalmente llegó a su destino, la casa de su amiga Itzel. ¡Hola Itzel! ¡Hola! ¿Quién eres? Gabi sintió como si apuñalaran su corazón de nuevo, salgo no solo le había quitado a sus padres, sino que también la había borrado de la memoria de los que amaba. Yo, vine porque una amiga me dijo que te gustan mucho los animales. Sí. ¿Podrías cuidarla? Gabi le entrego a su gatita. Seguro que sí. ¿Cómo se llama? Lul. Lindo nombre. Gracias, también me dijeron que te gustan los juguetes. Sí, y mucho. Mira, yo, ya no puedo conservarlos, me mudaré, y al igual que a Lul, no puedo llevarlos conmigo, si los aceptas, son tuyos, ¿sí? Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Soy, Gabriela. Gracias, Gabi, jeje. Me tengo que ir, adiós. Adiós, Itzel. Cerró la puerta. Adiós para siempre, hermana. Con sus nuevos poderes fue fácil burlar la seguridad del laboratorio donde tenían a ofender human, logró llegar hasta la habitación donde estaba, lo encontró encadenado de pies, manos y cuello, tenía varias heridas producto de que habían tomado muestras de tejido y sangre, ella vio unos papeles y los tomó nombre. Experimento J, 657. Especie, no reconocida, no humano. Fecha de eutanasia, 30 de enero de 2018, con eso le bastó para entender que su situación era desesperada, se acercó lentamente a él, ofenderman despertó tratando de atacar a Gabi con sus tentáculos, tranquilo, soy yo. Gabi. ¿Cómo es que? Eso no importa, solo vine a salvarte mujeriego, ahora quédate quieto. Ella se agachó a su altura mientras ponía las manos en su pecho, descubierto curando al instante sus heridas, él sonreía de manera pícara. Si sabes que soy un mujeriego, ¿qué te hace creer que significas algo? No importa sabes, si tú me correspondes o no da igual, pero si lo hicieras no intentaría cambiar lo que eres, porque es lo que te hace único y especial. Una vez más me has sorprendido, te correspondo. Ofenderman tomó la cara de Gabriela entre sus manos para luego darle un beso, el primero entre ambos, después de unos minutos se separaron. No hay tiempo para esto hay que darnos prisa, admítelo quisieras que, no lo digas. Ya estaba desencadenado, así que Gabi le dio su ropa para que se vistiera, pues vestía una bata de laboratorio, cuando ya estaba listo la puerta, se abrió y muchos militares armados, entraron por ella disparando a ambos, Gabi hizo que empezarán a arder en combustión espontánea, mientras que Ofenderman los atacaba con sus tentáculos, las balas no los dañaban así que en poco tiempo acabaron con ellos, salieron corriendo mientras las alarmas sonaban por toda la instalación, cada hombre caído era reemplazado por otro rápidamente. Atrapenlos. Vivos o muertos no dejen que salgan. Se escuchaban desde los altavoces, un grupo de militares con espadas salieron al ataque cortando los tentáculos de Ofenderman, la sangre negra y roja se mezclaba en el piso hasta que él estaba débil, ¿creíste que podrías escapar no? Ja ja ja. Uno de los militares atravesó el pecho de Ofenderman con su espada, él cayó al suelo inerte mientras su sangre manchaba el piso color blanco, en ese momento algo pasó dentro de Gabriela, un impulso tan profundo, salvaje, antiguo y oscuro como la misma vida lo era, un resplandor tan brillante que dejó ciegos a los militares por unos segundos les hizo prestar atención. ¿Pero qué rayos? Las alas de Gabriela lucían imponentes, más aún porque el negro plumaje había sido reemplazado por llamas de fuego, viajando a velocidades increíbles iba tomando la vida de todo aquel que encontraba con su espada, en cuestión de minutos aquel laboratorio parecía un lugar fantasma lleno de cenizas, el soberbio humano que dirigía el lugar se presentó ante ella. Podrás creerte muy poderosa pero no podrás contra mi monstruo. La última palabra retumbó en la mente de Gabriela, recordó todos y cada uno de los momentos en que la habían despreciado y humillado, cada lágrima que había derramando y por último a toda su familia creepypasta, miro tras de sí mirando a ofenderman, nunca perdonaría lo que le habían hecho, no más perdón. Este desafío, humano contra ángel. El hombre tomó su espada, era un buen peleador pero Gabriela ya no era la misma así que lo derrotó fácilmente, el hombre la miró agonizante. No eres más que un humano estúpido, ja 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 ja. Eres un monstruo. No, 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 yo soy Gabriela el ángel de negro. Dollhouse la locura está en el ojo de quien la mira. Y sin más acabó lo que había empezado. Nada mal para una novata. Ella miró hacia atrás para encontrarse con ofenderman, estaba de pie sano y fuerte sin una sola herida. Puedo regenerarme, soy inmortal. Me alegra escucharlo, ahora, ¿por qué no les hacemos una visita a unos cuantos humanos estúpidos? Te dejaré a las mujeres. Él sonrió, mientras ella le devolvía la sonrisa, ambos salieron del laboratorio para hacer justicia. Algún tiempo después, extraído de un diario local, mucha gente ha declarado en los últimos días, haber visto en sus sueños a una joven de cabello castaño recogido en una cola de caballo alta, vestida de negro y con un antifaz plateado. Algunos dicen que es un bondadoso ángel que concede deseos y favores, otros dicen que es maligna y los atormenta mediante pesadillas. Esto ha ocurrido a partir de que la policía dio a conocer la carta de suicidio de la joven Marta Elskin, en la que se mencionaba a esta misteriosa y chica, y se decía que podías llamarla colgando dos listones, uno morado y uno rojo, a partir de entonces se ha desatado una ola de suicidios entre jóvenes, quienes afirmaban haberla visto no solo en sueños, sino también rondando por sus casas en compañía de un misterioso hombre de piel blanca, que no muestra rasgos faciales a excepción de una sonrisa maliciosa vestido de gabardina, corbata, pantalón, sombrero y zapatos negros, aunado a esto también muchas jóvenes entre 15 y 25 años generalmente hermanas, de quienes afirmaban ser víctimas del ser a quien han llamado Gabriela el ángel de negro, han desaparecido en los últimos días. Hasta que no sepamos la identidad de estos seres y la verdadera naturaleza de estos hechos, se le recomienda a toda la población mantenerse en sus casas durante la noche, si algún joven presenta signos de lo que podría tratarse de una paranoia colectiva, llevarlo al centro de salud más cercano a fin de analizarlo, ¿te atreves a desafiar a un ángel? Dollhouse la locura está en el ojo de quien la mira. ¡Gracias!